Buenas a todos, estamos aquí Kimmichoncrane Minions have spawned Y estamos con... Con Zack Después del pequeño buffeo que le han hecho Estamos cuando han sacado ya la skin Ya veis que tengo la skin secundaria Y nada, a ver que tal Se nos da Esta partidilla, no? Vamos a coger los cachitos de vida Vamos a coger los cachitos de vida Era Jorik Muy bien, poder jungler de Jorik Vale Así que vamos a intentar contrajunglearla, no? Por que no? Mira, se me ha ido Se me ha ido Digamos, no? Se me fue El área acabo de entrar por aquí Pero bueno Nada que no podremos solucionar, no? Vale Nada que no podremos solucionar, no? Vale Uy, me ha hecho todos los bichos sin querer, mierda Uy, me ha hecho todos los bichos sin querer, mierda Bueno Bueno Pues da igual Vamos a ir a... Hacernos esto Ponernos lo como entonces Porque paso de gank abajo, voy a ir a gank arriba Y más con un jungler que no... que no domino Me gusta hacerme la jungla, vale? Bastante... Bastante profunda, digamos Me quedan dos pociones El aplastado El aplastado, que si lo esfuerzo lo voy a tener ahora Así que no Vamos a coger la mierda de silla esta Muy bien Nunca me despego el almacen No ¿Estará por aquí el amigo Yorick? No Voy a hacer un poco de café ahora Como se enrique Ahora Heiee De acuerdo Act Bien Podemos No Hacernos ¿De acuerdo? Podemos 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 Es muy buena. El Sim se ve que tiene bastante habilidad, o sea, le ha hecho una primera sangre y una segunda. Y todas las que surjan, ¿no? Ya, la verdad. Yo creo que nos vamos a hacer esto y ya vamos a vaciar. No, voy a hacerme lo otro. También. Es importante cogerse la mierda a eso porque es que se desintegra, ¿eh? Este tipo se desintegra jungleando. A la que no montéis nada, ¿vale? No soy tan squishy como soy. Bueno. Lo aplasto. Bueno, se voy a vaciar. Tengo que apuntar que nada más que aparezca al siete pico. Mi azul, luego me tengo que ir a por el surre. Porque está... Está estipulado, digamos. Vamos a comprar una gotita... Y un poquito de AP. No tengo. No, voy a ir a tiro hecho. Voy a comprar pociones. No hay tiempo de mí para ir alrededor ¿Qué compociones? Hay alegría Verle 100 NA dice No es malo la verdad No es nada malo Otro kill más Otro kill más Tengo tiempo de introducir a mí Todo está apreciado Pues dicho que da Gumi Pues vamos a hacernos esto Y le damos a este tipo A nuestro nivel Es blue No llego a coger eso Y... Y me quedo con mucho menos vida Vale Tengo ulti Vamos a contrajunglear ¿Qué es por aquí? S, S Podríamos ir a matarlo Pero... Voy a coger antes El de esto Y ahora lo matamos Si eso Si eso Vale ¡Vale! Nunca he descansado Pero bueno, es que con este puedo DBA con lo de la ultimate esa, eh. Haz lo mejor. ¿Vale? Es que tío, mmm... Ahora es culpa mía. La culpa siempre es de jungler, tío. La culpa fue de jungler. Me han visto y qué, pero si podemos DBA, chiquillo. Podemos DBA. Pudiendo DBA, ¿por qué no DBA? Es la clave. Vamos a comprarnos un pecho. Quimia, ¿por qué te compras un pecho? Pues me compro un pecho para montar Solari más adelante. ¿Vale? Aunque podría montarme... Bueno, puedo montar... El objeto este... Nunca me lo he montado. Bueno, espera. Vamos a juzgar, ¿no? Nunca me he montado el objeto este de... ¿El чем? No lo he comido. No hay nadie tan estirizado. Muy bien. No hay gente que no se rompó. Eso es eso, eh. Mierda. Vamos a coger los cachitos, ¿no? Pues como que me curo un poco, ¿no? No está mal, no está mal del todo. Así que revuelve el headhedge. Y minuto 14 que tiene que estar... Bueno, le siguen como está, eh. Tabletórico, tío. Me he picado. A decir verdad, me he pillado también el pecho para que me quiten menos vida en la jungla. Vale. Hay que ser sincero, ¿no? No, no, no. Es que es muy coñazo lo de... Lo de tener que recoger los cachitos, eh. Es muy coñazo. No se puede hacer nada contra... Contra esta gente de momento. Y menos que no tengo ulti. Es muy coñazo. No hay gente de miedo. No hay ninguna duda. Que no hay nada. No hay nada. No hay nada. Tu equipo tiene que ir a la torre, chachos. Vamos a placer a este bicho mismo. Muy bien. Han tirado una torre, me parece a mi. ¿No? No, no. No, no. No, no. No, no. Fuera paso, un momento. Ya. Vale. Muy bien, y nos vamos a bachear. Que ahora si tengo dinero para... No, no. No, no. No, no. ¿Han hecho un requee o que? Vamos. Esta gente que hace requee, aunque sea en el pv, eh, joder, tío. Se mete el pauga. Un aliado ha sido slain. Nadal ha muerto y ha matado a... ...a gente. Mi mamá siempre dijo que era el blu. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Hay mucho de mí que ir a la torre. No, no. Nos da sución de hechizo, cosa útil. Tranquilo, no te preocupes. No, no. Tú no lo le cambias de ello, creo. No, no. ¿Me he puesto algo, si tú no le cambias? Pues imagino que... Está bueno. Ésta voy. Si lo 따�oscante a los 3. Pero no sabes, si es lo queuerdo aquí es yo. Se ha traje 3,IOCIS. ¿Qué ha empezado ahí con el Snowballing? ¿Sabes? Snowballing on fire Tengo ya la pasiva Si alguien le interesa, quiero decir que... ¿Ya? Bueno, ya nada, van a matarme Se ha puesto Baru a correr como un corrinillo, ¿no? He hecho un doble aquí en la Karma Karma que se invaso con Greal Yo creo que haría eso, me amontaría eso por con Greal para... Para famear la Q un poquito O si vas a mid, pues te rushe a Greal mejorado Vámonos a por esto Y... 700 Pues no tengo... Bajo una poción Tu equipo ha destruido un torrent ¿Me podría comprar tu torrent? No tengo que comprar tu torrent ¿No? ¿Qué es esto, eh? No me jodas Si tienes un 45 segundos... De curta o un laurt Habrá que bajar, se lo digo yo No tengo que comprar para que lo que sea No tengo que comprar tu torrento Así que, ya smen, qué y a ti Es lo que no tienes Si tienes que comprar tu torrento Eh, eh, eh Ha visto que guay eh Te ha gustado Vale, la calma ha hecho eh, Red Queen ¿Y nada? ¡Ay! ¡Lessin cabrón! Ioputa Venga No me ha llevado ni asistencia y he usado la urtis eh Tenia que haber detallado para intentar llevármela la asistencia, vamo Menos mal que la urtis tiene un cooldown ahí bastante... bastante bajito en verdad 90 segundos... Hombre, también tengo que decir que tengo 20% de incremento Eso está bastante bien Hola, ¿qué haces rayorazo? Hay que tener cuidado porque ya no tengo la ulti... la pasiva, perdón Necesito... 500 points Hay 3 natas que se han ido y esto es... es... es el PB Desc..? No, a ver yo.. No, no, perspire... No caras... ¿Esto no me hagas? Vamos a baquear. Vamos a por esto. Y vamos a pillarnos... Unas gemitas de vida, no? Puedo realmente usar un snack ahora mismo. Si, yo creo que si. 1-1-1-6. Bueno. La verdad es que Lessing ha hecho ahí, ¿sabes? Y vamos. Hola soy Lessing. Que hace? Le ha metido un baño a Reingazos ahí. Bueno. Increible. Le ha metido un baño. Bueno. Sabéis, 2FK. Bueno, sabéis, 2FK. Espero que os haya gustado esta mini partida. Porque la voy a llamar así yo creo La mini partida de La leesinada también Espero que os haya gustado Vale, like favorito Y nada pues ya nos veremos por ahí ¿No? Alguna cosa, arroba que me he hecho un crane Y ahora si, nos vemos pronto Ahora